La diversidad cultural del continente africano y el orgullo de estudiar en la isla forman parte indisoluble de los jóvenes que desde hace varios años protagonizan los lazos solidarios entre África y Cuba. Fidel hace parte de nuestra vida, porque gracias a Fidel tenemos un legado en el cual hay que seguir, tenemos un pensamiento en el cual hay que defender en todos los rincones del mundo. Y es muy importante porque yo voy a ser un futuro médico para ayudar a mi pueblo, para ayudar a mi familia, para ayudar al continente africano como tal. Y eso significa para nosotros la libertación, la esperanza para una África mejor. Profesionales de diferentes áreas se forman en la provincia de Granma, algunos de los cuales también brindan su apoyo en tiempos de pandemia. Yo creo que la revolución es algo muy importante para el mundo entero, la revolución cubana. Es algo que es bueno para un país y por eso yo me puse a hacer la pesquisa. Aquí se mantienen informados del acontecer de su país y de su familia. Sí, estamos comunicando con la familia cada vez en internet, preguntando cómo se va, cómo se va la vida allá. Estoy diciendo que no, es bien, a veces más o menos, a veces porque ahora todo el mundo está afectado. El Día de África es una conmemoración anual que se celebra cada 25 de mayo. Habitualmente en estas jornadas las universidades cubanas se llenan de alegría. Celebramos, hacemos ilustraciones de trajes típicos de cada país y comidas típicas para enseñar a la gente que nunca tuvo la posibilidad de disfrutar de eso, cómo es la vida en África. Los cubanos recordamos también la fecha en reconocimiento a la contribución del continente africano a la cultura y formación de nuestra identidad. Desde Granma, Lisette Marquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.